Venimos a saludar Yo vi de bajar un indio por las tierras La carrera más avanzada Venía a la Juárez y hasta alzaba Por maderas marinas De blanca me dio, de blanca me cesta y de cesta Amanece al entrar y salir De doministrar, de doministrar En mi piel, en mi piel Venía a la Juárez y hasta alzaba ¡Venga bien! ¡Claro! ¡Qué bonito veré! ¡Pásenle Juárez! ¡Pásenle! 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 ¡Pásen No, 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 está bien, está bien. Se va creciendo, se va creciendo. Es que no hay cómo alegrar todo esto. Sí, sí, sí. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo. Se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Siguiente. Si alguien es Consuelo Navarro, le manda saludos a su hija. Consuelo Navarro, no sé quién es Consuelo Navarro. ¿Viene atrás Consuelo Navarro o qué? ¿Viene atrás Consuelo Navarro, no sé quién es Consuelo Navarro, no sé quién es Consuelo Navarro, no sé quién es Consuelo Navarro. Una disculpa al internet, a veces se corta disculpar la desconexión de los labios. ... 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